...público académico, consultor y diplomático mexicano, que por más de 30 años se ha desempeñado en una extensa y exitosa carrera en las actividades profesionales y académicas, las funciones de gobierno, la gestión pública y los asuntos internacionales. Es abogado agresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió una maestría en ciencias políticas en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Se ha desempeñado como gobernador de Aguascalientes, oficial mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto, embajador de México en Chile, secretario particular del Secretario de Educación Jesús Reyes Heroles, director general de Comunicación Social y portavoz de la Presidencia de la República de México, director general del Instituto de Administración Pública del Tecnológico de Monterrey, miembro de los consejos del Fondo de Cultura Económica y Banobras, así como consultor del CAP, del Banco de Desarrollo en América Latina y la Red Interamericana de Competitividad de la OEA. Ha sido colaborador de diversas publicaciones y es autor, coautor y editor de más de 16 libros y numerosos artículos y ensayos sobre educación, desarrollo económico, gestión pública y políticas públicas. Actualmente es subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la SEP. Nuevamente le damos la bienvenida al maestro Otto Granados Roldán a esta su casa, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Quisiera en primer lugar agradecerle muy sinceramente al señor rector Francisco Javier Abelar González su muy generosa invitación a venir a esta casa de estudios a compartir algunas reflexiones sobre un tema que es central para la comunidad universitaria y muy particularmente para la comunidad estudiantil, pero además aprovecho la ocasión para desearle a nombre de la Secretaría de Educación Pública el mayor de los éxitos en su gestión. El rector sabe, lo hemos conversado en México hace unas cuantas semanas que ha tenido y seguirá teniendo todo el apoyo y todo el respaldo de la Secretaría para el desarrollo integral de esta estupenda universidad. Además déjenme decirles que, como lo comentaba hace un momentito en una rueda de prensa que tuvimos, esta universidad es probablemente una de las que más se han distinguido a lo largo del tiempo por posicionarse como una de las cinco mejores a nivel nacional. No solamente por la calidad de su trabajo docente, por la calidad de su trabajo de investigación, sino además por una extraordinaria salud desde el punto de vista administrativo, financiero y presupuestal. Y lo digo con conocimiento de causa porque los números son muy claros y esta sin duda alguna es probablemente la primera universidad en el país que más recursos propios genera, lo que quiere decir que sus niveles de vinculación con el entorno al que sirve, pues son de altísima calidad y de una gran demanda para todos ellos. Así es que ese esfuerzo que ha sido tesonero y sostenido por años merece ser sin duda alguna recompensado por el gobierno federal. Así ha sido y así lo seguirá siendo y hoy se lo reitero al rector delante de este público tan selecto. Déjenme empezar por recordar algo que suelo hacer en otro tipo de charlas a las que me invitan, que es recordar tres consejos que me daban de chico. Cuando tenía que hablar, en fin, en la escuela o alguna cosa así, mi madre me decía, en primer lugar, párate bien para que te vean. En segundo lugar, habla claro para que te entiendan. Y en tercero, cállate pronto para que te aplaudan. Así que voy a tratar de seguir por lo menos dos de esos tres consejos. También recuerdo que solía decirse, sobre todo en la política donde estuve en otra vida, que el éxito de un discurso, de una presentación, es que tenga un buen principio, un buen final y que los dos estén muy cerquita uno del otro. Así que voy a tratar de combinar esto. He preparado esta conferencia deliberadamente con la finalidad de tratar de explorar tres temas que son fundamentales para la vida de una universidad y derecho para la vida de un país. Que son tres carriles o tres vertientes que a veces solemos entenderlas por separado y que cometemos un error si las queremos entender o leer de una manera aislada porque las tres carreteras, las tres pistas, tienen una extraordinaria vinculación y es lo que hace cobrar sentido. Que son, en efecto, educación, la economía y el empleo. La educación, por supuesto, desde el punto de vista ético, es un valor por sí mismo. Lo es también el desarrollo económico porque es lo que permite que un país crezca, que tenga mayores niveles de productividad o de competitividad y, por supuesto, lo es en el empleo. En la medida en que los países van generando empleo de mayor calidad, más sofisticado, con mejores ingresos salariales, pues evidentemente quiere decir que están respaldados por una estructura económica cada vez más potente y cada vez más competitiva. Pero las tres cosas tienen una enorme vinculación, como voy a tratar de mostrarlo en esta charla. Hay cuatro temas a los cuales me voy a referir. La primera de ellas es plantear tres preguntas que me parecen centrales como para entender un poco los cambios en los que estamos viviendo entre un modelo, digamos, de economía y un modelo de educación que aún pervive, que no alcanza todavía a desaparecer y otro al que estamos entrando cuyos perfiles y contornos aún no los comprendemos con toda claridad. Segundo, mostrar algunas tendencias, fundamentalmente cinco, que tienen que ver desde la demografía hasta el tipo de empleo que se está generando en la economía. Tercera, cómo se cruzan el desarrollo, la formación, la retención y la atracción de talento con lo que está demandando el mundo laboral, el mundo del desarrollo económico. Y finalmente tratar de llegar a tres, quizá cuatro conclusiones preliminares que nos permitan un poco entender cómo van a funcionar estas tres pistas en las próximas dos o tres décadas. La primera pregunta que debemos entender o plantearnos es si hay un cambio de tendencias. En otras generaciones, quizá como la mía, algunas otras aquí ya, digamos, mayores también, era que, digamos, la vida profesional era muy predecible. Uno estudiaba una cierta carrera y con esa carrera uno se lo podía llevar 30 años, 35 años de vida laboral, prácticamente sin mayores alteraciones, ni en la composición de ese mercado de trabajo donde uno actuaba, ni en los contenidos propiamente educativos de esa disciplina. Entonces, la pregunta que me hago y que hago así colectivamente es si esto sigue siendo cierto en pleno siglo XXI. Segundo, cómo viene el mercado de trabajo. En la medida en que las economías se han ido desarrollando y volviendo más complejas y más sofisticadas, este mercado de trabajo está cambiando de una manera bárbara. Hoy, digamos, el promedio de empleos, de trabajos que puede una persona tener, un estudiante que egrese este año de 2017 a lo largo de unos 30, 35 años de vida útil, probablemente va a ser de 12, 14 o 16 trabajos distintos. Ya sean por cuenta propia, como un emprendedor, ya sea trabajando para una empresa o para una institución. El caso es que ya la predictibilidad, digamos, de una larga estancia en una misma empresa o institución es sumamente baja, porque van cambiando las cosas, muchas instituciones o empresas desaparecen y, por lo tanto, lo que fue una demanda 20 años atrás, ya no lo es en este momento. Y tercero, por lo tanto, qué educación o qué modelo educativo debemos estar construyendo entre todos para satisfacer las demandas y las necesidades de qué tipo de economía. Vamos a empezar, entonces, por lo primero. Hay cinco tendencias, la primera de las cuales tiene que ver con un elemento de sentido común, que es la demografía. Es decir, hoy las personas alimentan las economías con trabajo y con consumo. Esa es una de las razones por las cuales los cálculos, por ejemplo, de qué es lo que podría pasar con los repatriados de Estados Unidos para acá, en la administración Trump, hay que matizarla con cifras duras y muy específicas, porque al final del día va a seguir siendo por muchos años la economía más potente del mundo, porque hay un proceso de crecimiento de clases medias, porque los pronósticos de crecimiento demográfico en Estados Unidos fueron mayores a lo previsto en la década del 2000 y 2010, y por lo tanto es una economía que seguirá teniendo una enorme demanda de trabajo y de consumidores. En segundo lugar, contra lo que pudiéramos pensar, los movimientos migratorios van a seguir siendo muy elevados, tanto dentro de los países como entre países. La población en 50 de los países más pobres aumenta dramáticamente, no hay posibilidad de satisfacer esas demandas o necesidades, ni desde el punto de vista de servicios, ni desde el punto de vista de empleo, ni desde el punto de vista de ingresos, y por lo tanto esa movilidad va a seguir continuando, insisto, entre países y al interior de los países. Los movimientos migratorios intrapaíses es un fenómeno que estudiamos relativamente poco. A veces sabemos mucho más de los movimientos migratorios mexicanos a Estados Unidos que los que ocurren, por ejemplo, entre Oaxaca y Sinaloa, entre Chiapas y Nuevo León, etcétera, etcétera. Aguascalientes es un ejemplo en ese sentido. En Aguascalientes posiblemente el 32, 34% de la población que reside, que vive en Aguascalientes, llegó de otras partes en algún momento de las últimas dos o tres décadas. En tercer lugar, la inmigración del campo hacia las ciudades seguirá siendo una tendencia imparable. Nomás déjenme darles este dato. En 1950, había en México solamente tres grandes zonas metropolitanas, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, en las cuales vivía fundamentalmente el 20% de la población. Bueno, hoy tenemos 59 zonas metropolitanas, en las cuales vive el 80% de la población, y solamente menos del 20% en lo que podemos considerar las áreas rurales de nuestro país. Y esto es una tendencia irreversible. Hoy el gran tema, uno de los tres grandes temas, en mi opinión, de educación y de investigación para la primera mitad de este siglo, o sea, de aquí al 2050, van a ser precisamente educación, agua y energía y ciudades. Ya no solamente desarrollo urbano, como disciplina por separado, planeación urbana, sino en un concepto mucho más integral, que incluya movilidad, planeación urbana, agua, vivienda, ocio y entretenimiento, etcétera, etcétera, por una razón fundamental, porque México y el mundo va a ser un mundo de ciudades. Y en cuarto lugar, las tasas de fertilidad en México, en Estados Unidos, en cualquier parte, y por lo tanto, de población económicamente activa, van a la baja en el mundo industrializado. Recuerden que hay países hoy, como el caso de España, por ejemplo, que tiene prácticamente crecimiento cero, y a veces menos cero. Ni siquiera alcanza la tasa de reemplazo, que es la normalmente observada de 2.1 niños por mujer, que permite la tasa de reemplazo entre los viejitos y los que se van muriendo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la suma de estos cuatro componentes nos indica que la gente seguirá yendo a donde haya trabajo, o bien el trabajo a donde haya gente. O sea, las empresas o la economía a donde haya la gente y el tipo de gente que están demandando. Miren ustedes, cuando estaba preparando esta presentación, hay un servicio en tiempo real que mide un montón de cosas, entre ellas un poco el crecimiento de la población. Hoy somos más o menos 7.490 millones de personas en todo el planeta. Tan solo entre el 1 de enero y el 14 de marzo de este año habían nacido 28 millones más. Ese día, 14 de marzo, que era sábado, nacieron 260.492 niños. Ya no hice el cálculo de cuándo nacía, cuándo fueron concebidos, etcétera, para ver si la tendencia es mayor en fin de semana, o viernes, o qué, pero evidentemente que lo podemos sacar. Ese año, o hasta ahora, en ese mismo lapso, las muertes habían sido de 11.5 millones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Simplemente que sigue el mundo creciendo a tasas diferenciadas, pero sigue creciendo. Segundo lugar, no solamente somos más, sino que vivimos más por muchas razones. Por ejemplo, la ampliación de los servicios públicos, agua potable, urbanización y demás, ha hecho que las enfermedades infectocontagiosas, las, digamos, de la vieja generación, disenterías, todo eso, haya ido desapareciendo en el país, a cambio de otras patologías, como las cardiopatías, oncología, etcétera, etcétera. El caso es que hoy vivimos más, y no solamente tiene que ver, digamos, con una mayor esperanza de vida, sino que en algunos países, como el nuestro, pues se presenta aún más. Hoy México tiene una esperanza de vida promedio, mujer-hombre de 78 años, las mujeres viven más que los hombres, por fortuna. Y tenemos, digamos, en 2050, seremos en América Latina unos 800 millones de personas. Uno podría decir, ah, que bien, los cambios en la salud, mejores hábitos alimenticios, lo que ustedes quieran, está siendo una mayor esperanza de vida. Eso es cierto. Pero hay un dato que se esconde detrás de este dato. Que es, ¿qué provoca, o cuáles son las consecuencias que la mayor esperanza de vida provocan en la economía? Y les voy a dar un solo ejemplo. El país más longevo del mundo, ¿se escucha bien? ¿Sí? El país más longevo del mundo en este momento es Japón. En Japón, muy probablemente, creo yo, en 2030, 2040, la esperanza podría llegar, no sé, a 95 años, tal vez. En fin. Bueno, me parece muy bien la dieta, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso tiene un efecto muy importante en la economía. Como tienen bajo crecimiento y la gente vive mucho más, entonces, la atención de ciertas disciplinas médicas, como la geriatría, está siendo insuficiente. Por ejemplo, no hay suficientes enfermeras y no hay suficientes asistentes para este tipo de población. Y como Japón tiene una política migratoria altamente restrictiva, entonces, las necesidades para tener a los viejitos las están sustituyendo los robots. Y hay un porcentaje ya creciente de robots que hacen los servicios básicos como para atender a la población mayor en el caso de Japón. Pero además, no solamente somos más y vivimos más, sino que, como quiera que sea, todos los datos duros nos demuestran que las clases medias en el mundo y en México están, y en Aguascalientes están creciendo. Los pronósticos, por ejemplo, que es esta línea punteadita para el año 2030, nos hacen, nos indican que de la población total, el 60% van a ser clases medias. ¿Y qué quiere decir ser clases medias? Pues que la gente consume más, que la gente tiene más capacidad para mandar a sus hijos a la escuela, a las universidades, a la educación, para viajar, para, no sé, para muchos de estos temas centrales, entre ellos, la educación, por supuesto. vean ustedes, por ejemplo, en el caso de algunas regiones en particular, veamos el caso de Asia, de Asia Pacífico, que es sin duda la zona de más crecimiento, hoy el 46% de estas clases medias se encuentran en Asia Pacífico, pero en 2030 va a ser el 65%. Por lo tanto, la enorme demanda, porque las clases medias no solamente cambian, insisto, en mayor capacidad de consumo, sino también en hábitos, entre ellos hábitos alimenticios, por ejemplo. Entonces, la demanda asiática, China, los países del sudeste asiático, Vietnam, etcétera, etcétera, va a seguir siendo muy elevada de materias primas. Es la razón por la cual, en los últimos 10 años, se ha observado una tendencia al crecimiento en África, un continente que antes no veíamos o que no le hacíamos mucho caso, pues entre otras razones, porque es una fuente potencialmente muy importante de provisión de commodities, de cualquier naturaleza. Y por lo tanto, distinguí el caso de la educación, esto ha provocado una mucho mayor incorporación a la educación superior. Hace rato contaba yo, por ejemplo, que en México, en México, de 1950 para acá, 2017, la matrícula de educación superior ha crecido 145 veces. Lo que es un hecho realmente inédito, hoy prácticamente el 36% del grupo de edad típico que va a una universidad, digamos, entre los 18 y los 22, 23 años en México, ya está atendido en la educación superior, un 36, 37%, y nos hace ver que este colectivo, este universo seguirá creciendo. hoy existen 200 millones de estudiantes de educación superior en el mundo y en 1998 de 89 millones. Y la tasa de matrícula en América Latina es ya de 42%. Es decir, la población aumenta en general, la pirámide demográfica se achata, todavía no tenemos suficientes adultos mayores o viejitos, pero ya no tenemos tampoco tan poquitos niños. La edad promedio de la población en este momento en México anda en unos 28 años, pero tan pronto como en 2020 van a ser 33 años. O sea, somos una población ya con una pirámide achatada y por lo tanto eso hace ver que tenemos mucha gente en edad eminentemente productiva. Tercero, más personas en edad productiva que se retiran más tarde. Cuarto, más estudiantes universitarios y por supuesto en todos los sentidos más competencia. Competencia por los empleos, competencia por el agua, competencia por los lugares en las universidades, etcétera, etcétera. La tercera tendencia que está modificando el paradigma con el que al que estábamos acostumbrados es la revolución del conocimiento. Hoy, la producción global de conocimiento se duplica en cinco años o menos. aún si viviéramos nosotros 150, 170 años, no nos alcanzaría la vida para informarnos de la cantidad de conocimiento que se produce cada cinco años o menos en el mundo. Por lo tanto, entonces, esto hace que el criterio ahora sea ya no de disponibilidad de información y conocimiento, sino de selectividad de ese conocimiento. Segundo elemento, cada año se publican al menos 200 mil nuevos teoremas matemáticos. Cada año también se publican 225 mil artículos anuales en publicaciones que aportan conocimiento no más en ingeniería, solamente en esa disciplina. existen solo en matemáticas en el mundo mil revistas especializadas y arbitradas. y en Estados Unidos cada 100 días en realidad ya menos se duplican los contenidos por internet. Tan pronto como dentro de dos meses o tres meses en junio ya seremos 5 mil millones de usuarios de celulares, es decir, los niveles de penetración que han alcanzado son cada vez mayores y por lo tanto esto nos dice que ahora la clave del conocimiento pues es el tener una amplia capacidad de discernimiento, de selectividad y de especialización. La cuarta tendencia tiene que ver con la revolución de las TICs, con la revolución digital. Recuerden ustedes, aquí hay probablemente algunos que quizá lo recuerden, cuando se empezó a desarrollar internet que fue como un proyecto de defensa del departamento de defensa de los Estados Unidos, una computadora, una sola computadora probablemente ocupaba la mitad de este escenario, una sola. Bueno, hoy una PC es 100 millones de veces más poderosa que hace 50 años y según la ley de Moore cada 18 meses aumentan la potencia de las computadoras y bajan los precios de manera considerable. Segundo, en 2020 tan solo un solo computador podría ser tan potente como todos los que existen hoy en Silicon Valley. China que pensábamos que se dedicaba solamente a hacer calzado barato y cositas de plástico, esferitas para Navidad, etcétera, etcétera. Hoy está desarrollando uno de los computadores más potentes con una capacidad de medida en trillones de bytes y megabytes. Tercero, el costo del hardware baja del 90 al 10%. Vayan ustedes a cualquiera de las tiendas que proveen aquí material de oficina, ya pueden encontrar cualquier cantidad de oferta en ese sentido. El 35% de los países de la OCDE usan ya Internet en Educación. Ese es uno de los cambios o de los retos o de las áreas de oportunidad importantes. Hace rato veníamos conversándolo el rector y yo sobre cómo está creciendo o cuáles son las áreas de oportunidad de la educación online. Y finalmente los usuarios de Internet son hoy ya 3.600 millones pronto serán 5.000 y los de Facebook que en 2008 eran 100 millones pues hoy son 1.860 millones a finales de 2016. ¿Quiénes de aquí tienen una cuenta en Facebook? Es curioso que la fila los asientos de los políticos son los que no lo usan en cambio todos los estudiantes y demás que ya están en otra onda son los que están en esa en esa dirección. Y quinto ¿Dónde está mi? Y quinto por lo tanto que la suma de estas tendencias que están cambiando obviamente están generando impulsando una transición del empleo a la economía del conocimiento. Hoy 8 de cada 10 nuevos empleos que se generan en el mundo son disciplinas que hace 10 años o 15 años eran inéditas. Tecnólogos manufactureros expertos en computación y en software finanzas desarrollo urbano medicina biotecnología robótica servicios etcétera etcétera y son áreas que nos están planteando problemas nuevos. En el mundo todavía se producen pocos robots. El año pasado se vendieron aproximadamente 245 mil que no son muchos pero tan tan marcadamente y lo voy a comentar en un segundito está creciendo en ocasiones como reemplazo de la mano de obra que hoy hay una discusión que empezó precisamente esta semana en el seno de la OIT si los robots deben o no pagar impuestos. Aquí hay empresarios y saben los empresarios de aquí que aquí se paga un impuesto sobre nóminas ¿no es cierto? ¿Del 2% eso? ¿De cuánto es? ¿Sí? Bueno. Entonces ahorita pago el impuesto sobre nóminas pues por el número de empleados que tengo ¿no es cierto? si reemplazo la mitad por robots ¿cuál es el impacto? Si debemos pagarlo o no y el fisco ¿qué va a decir? Y entonces nos van a decir oiga pues no le puedo arreglar la calle porque ya tengo menos recaudación etcétera etcétera ¿hacia dónde está yendo la inversión de capital? O sea la gente que se dedica a manejar los fondos de inversión en el mundo de inversionistas que captan dinero de las viudas de las viejitas y lo ponen a trabajar dirigiéndolo a sectores donde haya más rentabilidad pues vean ustedes cuáles son los sectores que están atrayendo más inversión de capital software 36% biotecnología 17.3% es decir al final del día un inversionista dice ¿dónde está la rentabilidad del dinero que yo manejo? Y esa rentabilidad está en los sectores que van creciendo evidentemente medios de comunicación y entretenimiento etcétera etcétera y por lo tanto vayan viendo desde ahorita porque en la siguiente de aquí entramos a la segunda parte de la presentación vayan viendo dónde está esa vinculación entre la educación las licenciaturas las especialidades que ofrecemos en una universidad como esta o en cualquiera y las tendencias que nos están mostrando ese crecimiento de tal manera que podamos ir generando mayor alineamiento fíjense tan están cambiando los patrones convencionales de empleo y de desarrollo etcétera etcétera que por ejemplo dos publicaciones recientes y muy importantes nos anticipan entre otras cosas que este cambio tecnológico que puede tener efectos y lo está teniendo en materia de valor agregado y de innovación posiblemente van a modificar los patrones de generación del empleo tradicional al que estamos acostumbrados segundo algunos autores como Alec Ross calcula que en 2025 el 47% de los empleos de hoy podrían desaparecer al volverse irrelevantes o ser ejecutados por máquinas y tres en la era de la información por lo tanto la materia prima van a ser los datos es decir quién tiene capacidad de procesamiento de datos de megadatos etcétera etcétera déjenme darles un solo ejemplo en el caso de una economía muchísimo más compleja y sofisticada que la nuestra que es Gran Bretaña la barrita esta azulita aquí de alto riesgo de automatización nos indica cuál de los sectores lo estaría transportación y almacenamiento todos ustedes conocen el caso de Amazon y busquen en YouTube hay un video bueno hay varios pero hay un video que documenta la vida de un día en cualquiera de los almacenes de Amazon entonces ya hay como Amazon vende no sé cientos de miles de productos y la gente los encarga el día de hoy y quiere lo mismo un libro que una barra de maquillaje o lo que sea entonces el robot va pasando por los anaqueles sabe dónde moverse encontrar el producto lo toma lo deposita y sigue un poco la cadena de distribución bueno eso por lo tanto el primer sector en el caso de Gran Bretaña pero también yo creo que en otros más riesgo correría de reemplazar mano de obra humana digamos por proceso de automatización sería transportación y almacenamiento ya en Asia por ejemplo en ciudades estado como Singapur por ejemplo o en Tokio mismo ya hay una política pública muy consistente para autos sin conductor de estos driverless de tal manera que el hecho de que el fenómeno de automatización y de robotización esté creciendo insisto no es una cuestión para mañana sino es una cuestión que ya nos alcanzó en muy distintos sectores y vean aquellos otros en donde todavía el desarrollo de talento humano que en todos los habrá por supuesto porque alguien diseña ese robot y esos procesos seguirá siendo mucho más robusto desde el punto de vista humano por ejemplo información y comunicación si lo ligan con la lámina anterior de medios y entretenimiento que yo mostré pues ahí todos los temas de creatividad etcétera seguirán siendo al menos por un rato irreemplazables educación sigue siendo un proceso fundamentalmente humano de personas de maestros de alumnos de investigadores administración pública defensa etcétera así que los políticos tienen esperanzas de sobrevivir un rato etcétera etcétera en fin son digamos los tres sectores en donde la capacidad humana seguirá jugando un papel muy relevante por lo tanto si este es el mundo en el que estamos y las tendencias que están ocurriendo cuáles son las claves de este nuevo mercado laboral que están surgiendo entonces llegamos a que en primer lugar tendremos y estamos pasando ya a una economía con mayor valor agregado y esto es muy relevante para el caso por ejemplo de estados como Aguascalientes porque México finalmente son muchos Méxicos hay que decirlo así y uno encuentra que los niveles digamos de desarrollo económico o manufacturero del caso de Aguascalientes ya es un nivel mucho más avanzado que el que vemos en estados del sur sureste del país etcétera etcétera y por lo tanto la clave o una de las piezas de este rompecabezas va a ser la generación de una economía con mayor valor agregado segundo que tenga niveles sostenidos y elevados de productividad como ustedes bien saben en México la economía en los últimos 35 años ha crecido una tasa del 2.2% y no es porque no hayamos hecho la tarea porque realmente el país y ciertos sectores y ciertos estados han hecho la tarea casi casi siguiendo el libro y sin embargo donde no hemos hecho la tarea suficientemente es en materia de elevación de la productividad y eso tiene que ver con el desarrollo de talento con el valor agregado con la innovación con la generación de conocimiento y de patentes en los centros de investigación y en las universidades con una política mucho más intensa y robusta de I más D de investigación y desarrollo no solamente en investigación pura digamos sino también en investigación aplicada que nos genere soluciones para determinados procesos con el uso por supuesto cada vez más intensivo y fino de la tecnología y todo esto que nos genere dos productos finales primero mejorar en términos de competitividad y segundo tener un crecimiento alto y sostenido pues por lo menos digamos de un cuatro y medio por ciento cinco por ciento pero por un buen rato digamos por diez quince o veinte años sostenidos de tal manera que este crecimiento se funde se sostenga debajo o encima de estos cuatro pilares vean el caso de la productividad todos los pronósticos nos indican algo que medio intuíamos pero no lo queríamos leer digamos apropiadamente que es el caso de China todavía hace veinte años y aquí lo vemos vayan ustedes por ejemplo en torno al uno o dos de noviembre que se ponen los puestecitos por acá en cinco de mayo para el día de muertos etcétera o en diciembre que se ponen para comprar para los nacimientos etcétera etcétera y veinte mil cosas de las que ahí se ven son hechas en China entonces uno tenía la impresión de decir ah no bueno los chinos son competitivos porque tienen una mano de obra muy barata porque le explotan por veinte mil cosas si eso fue cierto durante un cierto tiempo ya no lo es más muchas de las de los productos o de los bienes y servicios que producía China en su primer despegue digamos de desarrollo pongamos en los años ochenta fundamentalmente o principios de los noventa fue cierto así más o menos no es como lo veíamos aquí en la vida de la ciudad ya no lo es más muchos de estos procesos se han ido a lugares como Vietnam Bangladesh Filipinas por ejemplo Cambodia en fin muchos países del sudeste asiático pero en todos ellos el nombre del juego es crecimiento de la productividad segundo dato la investigación innovación y generación de conocimiento hace un rato especulábamos un poco sobre con el rector sobre los cambios en la pirámide demográfica y alguien me preguntó me dijo oiga usted cree que algún día llegaremos a tener un ciento por ciento de cobertura en México en educación superior universitaria y yo no le dije ni si ni no me sale lo político a veces le dije mire esa ya no es digamos el objetivo como central porque de acuerdo con las tendencias y la el cambio demográfico a lo mejor ya no va a ser necesario que dentro de 50 años o 40 o los que sea tengamos 100% de cobertura para que quiero tanto licenciados tanto esto si a lo mejor van las demandas del mercado económico van a ser diferentes o a lo mejor va a haber ciertos clusters que requieran no un universitario sino un técnico superior como pasa en Alemania etcétera etcétera por lo tanto eso le va a liberar espacio a universidades como esta que tiene muy buenas capacidades en materia de investigación en ciertas disciplinas de invertir más recursos en esa dirección para generar más innovación más conocimiento más patentes que al final del día agregan valor y tienen más valor y eso depende de desarrollar cada vez más el posgrado o la investigación hoy en Estados Unidos por ejemplo el porcentaje de investigadores por cada mil empleos es de prácticamente 10 en el caso de China de un y medio y en el caso de Brasil uno y en el caso de México uno punto dos entonces ahí hay un área de oportunidad que es central y cómo me lo explico a ver cómo cómo se come esto si yo comparo lo que está ocurriendo en las universidades con lo que está ocurriendo en la economía esta es una cosa que se llama el atlas de la complejidad productiva que desarrolló un académico que se llama Ricardo Hausman él dijo a ver vamos a a desagregar toda la canasta exportadora de un cierto número de países para ver qué es lo que producen y qué tan complejo es cada uno de esos bienes o servicios que producen para ver qué tanto grado de innovación o valor agregado tienen en esa dirección y entonces me traje aquí tres ejemplos que son el de Japón el de Chile y un poco el de Aguascalientes si ustedes ven el caso de Japón que es una potencia super industrializada y ven en estos cuadritos lo que estos cuadritos igual no los alcanzan a ver todos pero lo que nos dicen es que detrás de cada uno de ellos hay un porcentaje de sus exportaciones que requirieron innovación muy sofisticada investigación muy sofisticada por ejemplo los circuitos electrónicos integrados como ustedes bien saben buena parte de los centros de diseño de investigación en el sector automotriz por ejemplo siguen concentrados allá en Japón y por lo tanto la manufactura las grandes plantas se envían a lugares en donde están cerca de los mercados como es el caso de Aguascalientes con Estados Unidos y todos los estados que tienen presencia automotriz pero esto requirió el desarrollo de talento para el diseño de esos circuitos electrónicos integrados o por ejemplo transmisores por ejemplo procesadores automáticos de datos o sea todo esto lo que nos dice es que una economía como la japonesa es lo que es porque sus niveles de innovación son extremadamente sofisticados y les voy a poner un segundo ejemplo el caso de Chile Chile todos lo vemos como un país que ha tenido éxito y le ha ido muy bien ciertamente ha crecido de manera importante en los últimos 20 años en fin es un país que pinta bien que luce bien que se ve bien pero cuando uno pasa la página y ve un poquito más a fondo las arterias de la economía de Chile pues es un país con una estructura económica muy básica está muy concentrada en materias primas en commodities por ejemplo el cobre el oro las uvas los duraznos los productos del mar los vinos etcétera y estos son productos que no tienen un alto componente de innovación y por lo tanto de alto valor agregado con otro problema adicional que como suele pasar en el mercado de los commodities los precios suben y bajan pues dependiendo de la demanda nosotros llegamos a tener el barril de petróleo a más de 100 dólares esta semana cerró en 46 dólares con 25 centavos y con el cobre pasa igual en la mejor época la libra de cobre exportado por Chile andaba llegó a estar a los 4 dólares hoy está a menos de la mitad y eso por lo tanto en una economía que depende fuertemente de sectores tradicionales los ponen aprietos y los ponen problemas independientemente del éxito relativo que haya tenido Chile y donde está Aguascalientes es un caso muy interesante en el país porque Aguascalientes está en un momento extremadamente oportuno como para dar un brinco adicional hacia una economía cada vez más sofisticada estas bolitas así de colorcito como púrpura tienen que ver con los sectores en donde siguiendo el mismo atlas el mismo diseño del atlas de la complejidad productiva parecerían o apuntan a tener mayor potencial en los próximos años si ustedes ven estas por ejemplo que son aquellas en donde el potencial es más alto electricidad transporte y comunicación servicios financieros por ejemplo inmobiliarios y profesionales manufactura y construcción y comercio en cambio otros por ejemplo en estos como es el sector primario el sector primario tradicional o sea el primario 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 básico no digo el agroindustrial ni siquiera aparece en el en el atlas para el caso de Aguascalientes o aparece por aquí perdidito ya ni siquiera se distingue pero ya no está entre las nueve entre las nueve sectores se apagó se oye por allá no verdad bajito si porque no me prestan uno de mano en todo caso para entonces quiere decir que el caso de Aguascalientes como dije es un caso extremadamente interesante porque si se van concatenando las distintas políticas públicas la política educativa la política de desarrollo económico la política de ciudades etcétera etcétera querría decir que Aguascalientes que ya lo está de alguna manera formará parte de lo que en pocos años puede ser uno de los diez estados con mayores niveles de complejidad económica y productiva y por lo tanto de innovación esto no va a ocurrir en todos los estados yo hace unos cuantos años me pueden ahora sí gracias yo hace unos cuantos años hice un pequeño análisis muy artesanal sobre cuánto tardaría un estado como Oaxaca en alcanzar a un estado como Nuevo León asumiendo dos supuestos el primer supuesto es que en ese horizonte la economía de Nuevo León Monterrey y la zona metropolitana creciera cero por ciento y el segundo supuesto era que la economía de Oaxaca creciera al diez por ciento si estos dos supuestos ocurrieran una alcanzaría a la otra en 68 años y ninguno de los dos supuestos va a ocurrir o sea ni se ve que a corto plazo Oaxaca crezcan al 10 por ciento ni se ve que a corto plazo Monterrey o Nuevo León dejen de crecer y crezcan al cero por ciento entonces ¿qué nos dice todo esto? nos dice en primer lugar que la educación y las tendencias económicas pueden y deben generar cada vez un círculo más virtuoso segundo que si las economías buscan mayor valor agregado necesitan un capital humano distinto tienen que formarlos o este va a venir de otro lado habría que ver por ejemplo que sería un buen estudio de caso por ejemplo en todas las nuevas plantas de manufactura automotriz cuántos de los nuevos empleos son proveídos localmente o cuántos son importados de otros estados no digo los los japoneses o los alemanes etcétera digo el personal que trabaja propiamente mexicano para ver de dónde viene y ver un poco si estamos en la misma sintonía en esta conexión porque en tercer lugar esa economía se puede ir a otro lado hace unos años el centro para el desarrollo global que es un centro de investigación sobre temas educativos que está en Estados Unidos hizo un cálculo muy interesante y entonces estimó o trató de estimar de los egresados universitarios cuántos se quedaban a trabajar en su propio país y cuántos se iban a otro país resulta que ellos calculan que más o menos 10-12% en el caso de los mexicanos se van a otro país a trabajar por muchas razones algunas de ellas incluso redes familiares en el caso de Estados Unidos pero países de bajo desarrollo como Jamaica en Jamaica el 80% de sus egresados de educación superior se iban a otros países a buscar trabajo y cuarto el modelo el modelo educativo por lo tanto deberá irse alineando hacia ese modelo económico para crear esa retroalimentación ese círculo virtuoso por lo tanto entonces ahora la clave van a ser las personas que a partir de innovación de uso intensivo y sofisticado de tecnología y de generación de conocimiento me generen lo que busco que es valor y crecimiento sofisticado y sostenido a lo largo del tiempo y por lo tanto formar este capital humano ahora va a requerir un enfoque educacional que en primer lugar comprenda creatividad flexibilidad y movilidad dije al principio que más o menos hoy lo normal es que la gente cambie de trabajo 12, 14 16 veces a lo largo de su vida productiva y por lo tanto si esto es así a la hora del desarrollo laboral de cada quien pues no tiene por qué no serlo en los propios modelos universitarios ¿qué quiere decir esto? quiere decir que las universidades van a tener que ir adaptándose mucho más rápidamente a las necesidades quiere decir por ejemplo veníamos conversando también en cómo hacer que la currícula sea mucho más flexible en la cual a diferencia de cuando yo estudié por ejemplo yo estudié Derecho inicialmente y mi plan de estudios comprendía 52 materias de esas 52 materias 48 eran obligatorias si mal no recuerdo y cuatro optativas y entonces uno dice oiga pero es que yo quiero estudiar otro tipo de cosas el plan de estudios no me lo permitía no sé si ahora ya han cambiado últimamente pero ahora digamos lo normal es el articular una currícula de una licenciatura como los legos de tal manera que un tercio del plan de estudios el estudiante arregle o incluya las materias de su preferencia conforme a sus intereses muy personales puede haber un ingeniero alguien que esté estudiando física por ejemplo que de pronto diga bueno yo quiero tomar dos materias relacionadas con las artes o con la cultura ¿por qué? pues porque me gustan simplemente o decíamos un abogado que ahora con el nuevo sistema de justicia oral en México diga a mí me interesa mucho tomar un par de materias de psicología como para entender mejor cierto tipo de cosas y luego en el segundo tercio de la carrera uno ya va perfilando mejor sus intereses y el último tercio ya es centralmente sobre la disciplina que elegí al final del día cuando uno entra al primer año de la carrera la verdad no tiene uno muy bien definido si es la carrera que eligió correctamente o bien cuál especialidad quisiera uno dedicarse yo en mi época aquí está Lupita no se acuerda yo no me acuerdo si teníamos derecho corporativo me parece que no y es una disciplina que hoy es central indispensable temas de patentes y marcas de propiedad industrial de libre comercio pues en aquella época y no creo que estoy hablando de 1920 1920 o 30 tan cerca como los años 70 entonces la capacidad que las universidades tengan de impulsar sus modelos y planes de estudio sobre la base de creatividad flexibilidad y movilidad va a ser una diferencia enorme segundo la destrucción de paradigmas y o de pensamientos convencionales como vimos ahora tenemos que anticipar la capacidad de resolver problemas que aún no existen o que no conocemos algunos de ellos como mencionaba yo en el caso de la robótica más o menos los empezamos a perfilar pero si hacemos una reflexión más de fondo sobre el desarrollo de un proceso de esa naturaleza lo cierto es que por ahora no tenemos una idea clara de cómo va a modificar las tendencias laborales económicas y de otro tipo la tercera es desarrollar algo que en el modelo o los modelos anteriores educativos no se nos acostumbraba tanto que es la capacidad de abstracción de pensamiento sistémico de experimentación y colaboración es decir dos más dos siempre eran cuatro y lo siguen siendo pero ahora puede ser uno más tres cuatro contra cero etcétera etcétera este desarrollo de capacidad de abstracción ahora es central si queremos desarrollar innovación y conocimiento y cuarto la producción de conocimiento donde creo yo está el futuro de muchas universidades y centros de investigación fíjense por ejemplo es cierto que sobre todo en educación básica el aprendizaje de las matemáticas pues obviamente es central no solamente en el dos más dos son cuatro sino en las matemáticas como un lenguaje que es mucho más que una mera operación bueno y el inglés en nuestro caso nosotros somos un país todavía con serias deficiencias de inglés aunque paradójicamente no tan malas comparados con otros países como Japón por ejemplo o España y sin embargo parte de las tendencias muy próximas tienen que ver precisamente con el trabajo en equipo y con las habilidades de comunicación en donde van las tendencias estas son las digamos las tareas así como rutinarias etcétera pero por ejemplo las habilidades las skills sociales y de servicios ahora son algunas de las cuales mayor atención generan entre los empleadores y entre la economía y vean ustedes cuáles son las 10 habilidades top que existen en el mundo digamos en 2015 prácticamente son las mismas aunque han cambiado un poquito de lugar pero la resolución de problemas complejos sigue estando en primer lugar la coordinación o el trabajo en equipo en segundo el pensamiento crítico la negociación etcétera etcétera creatividad pero ahora en 2020 llegan algunas nuevas habilidades que tenemos que desarrollar como por ejemplo la inteligencia emocional hoy la ciencia ya nos ha demostrado y los trabajos de Howard Garner son muy relevantes al respecto como somos personas con inteligencias múltiples con identidades múltiples probablemente ni siquiera lo sepamos y las podemos desarrollar como parte central de nuestra actividad capacidad de juicio y de decisión etcétera etcétera primero porque el financiamiento de la educación superior se ha vuelto mucho más complicado en algunos países como Estados Unidos es una seria crisis ya los adeudos de los estudiantes segundo porque han crecido alternativas que van a competir el día mañana con las alternativas tradicionales como la educación en línea las universidades in company o corporativas Nissan acaba de abrir el año pasado una cosa que le llaman Universidad Nissan donde va a capacitar a una parte de su personal de los cuales va a emplear algunos y los otros los va a proveer pues para otro tipo de armadoras o empresas de proveeduría de partes el dilema de producción de títulos o producción de conocimiento es decir vamos a seguir los próximos 50 años fundamentalmente centrados en producir títulos o vamos a hacer un equilibrio entre producir títulos o sea la vertiente profesionalizante de una universidad y ahora le vamos a añadir la producción de conocimiento y cuarto entender o compatibilizar los nuevos perfiles de la economía y el empleo con las necesidades e intereses particulares de los estudiantes lo cual les da también la posibilidad a los estudiantes de ser mucho más creativos por lo tanto hagámonos tres preguntas y voy entrando ya a la parte final tenemos en México hoy 2017 una decena de universidades que estén entre las mejores las top 300 del mundo ¿sí o no? ¿ah sí? ¿tenemos una decena? ok dijeron que sí el país está fomentando una cultura de la meritocracia donde los mejores alumnos vayan a las mejores universidades ¿sí o no? tercero ¿hay una estrategia sistémica de desarrollo de atracción y de retención de talento en centros de investigación y universidades a personas de la más alta competencia ¿sí o no? ¿quién dijo sí? ¿y quién dijo no? allá levantaron la mano a alguien acuérdame para reportarlo aquí al rector y a tu profesor bueno vamos a ver primero la respuesta es que sí tenemos universidades pero no las 10 que requeriríamos necesitamos tener más hoy en los rankings tenemos fundamentalmente en las top 300 solamente dos la UNAM en el 128 y el TEC de Montarín en el 206 y luego bajamos hasta el rango de las 600 700 donde están otras más y en las 700 hasta los 800 donde están otras más algunas de ellas conocidas hablábamos de la UDGE hace un rato con el rector la Metropolitana la Autónoma de Puebla etcétera etcétera entonces requerimos que estas y otras más vayan brincando hasta estos dos cajones de rankings segundo las economías exitosas las economías del conocimiento tienen al menos cuatro universidades de investigación o universidades que son preponderantemente de investigación que es donde yo creo que hay un área de oportunidad por ejemplo Estados Unidos tiene 62 Alemania 19 China ya tiene 11 etcétera en América Latina solamente tenemos propiamente dos universidades de investigación o centradas o concentradas cada vez más en investigación Brasil 2 es un fenómeno en América Latina en cambio países más pequeños como Taiwán como Israel tienen 5 4 Irlanda tiene 4 Austria tiene 3 Dinamarca tiene 3 entonces tenemos una tremenda oportunidad de concatenar un círculo virtuoso en donde la atracción de talento de alumnos de profesores de investigadores la formación de un capital humano más sofisticado cada vez la atracción de empresas y capital para la innovación como lo vimos en una de las primeras láminas hacia donde se está yendo el capital y cuarto la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías pueden ser ensamblados y esa es la gran oportunidad porque no hay otro sitio mejor para hacerlo que las universidades termino ahora con cuatro conclusiones la primera es que al final del día si queremos un crecimiento sostenido del ingreso de la economía pues va a depender de aumentar el valor la competitividad y de la productividad de las cosas que hagamos de los bienes y servicios que generemos segundo este crecimiento va a impulsar la transición hacia una economía basada en innovación y conocimiento si uno compara por ejemplo eso sí lo puedo afirmar la composición de la economía mexicana contra cualquier otra de América Latina incluso de un país más grande como Brasil la nuestra es una economía ya cada vez más sofisticada y en algunos estados más sofisticada todavía y ese es un tremendo potencial y una tremenda oportunidad para México tercero para pasar ese nivel el desarrollo del talento va a ser el factor crítico como lo vimos en una lámina que yo ejemplificaba con las tres últimas barras al final del día produzcanse lo que se produzca mientras una máquina no equipare a la inteligencia humana y para eso seguramente ninguno de nosotros lo veremos al menos en su sentido más integral el desarrollo del talento va a ser lo que haga la diferencia en el crecimiento de la economía del bienestar etcétera etcétera y finalmente la construcción del círculo virtuoso dependerá de modernizar de adaptar el modelo educativo y adaptarlo a las nuevas condiciones de la economía y la existencia sostenible llegaremos mañana pasado mañana dentro de unos años pues no lo sé pero mil gracias a ustedes aplausos